Buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Bueno, gracias por estar del otro lado, gracias por mirarme. Hoy les traigo un video espectacular. Lo vamos a hacer en dos partes, y va a tener una primera parte y va a haber una segunda parte. ¿Por qué lo divido en dos? Porque se trata de ofrendas del santo, así que tanto me han pedido, así que gracias. Y hoy es un día muy, pero muy especial para nosotros, los devotos de San la Muerte. Hoy es 15 de agosto, el cumpleaños, el día de San la Muerte, el cumpleaños del santo. Como todos saben, se festejan en dos diferentes días, el 15 y el 20. Ahora, yo particularmente lo festejo el día 20, pero no por eso vamos a dejar de hacer una ofrenda, de atenderlo. Para el real devoto del santo, todos los días es el cumpleaños del santo. Nunca hay que dejar de atenderlo. Bien, hoy vamos a hacer, como les dije, les explico ahora, en esta la introducción, dos tipos de ofrendas. Una ofrenda cocida, o sea, cocinada y una cruda. ¿Sí? Y les voy a explicar para qué es cada una de esas ofrendas y qué se puede hacer con ellas. ¿Sí? Así que bueno, sin más, ¡vamos! ¡Gracias! 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 Bien, aquí estamos, para todos los devotos que me han pedido y para los que no son también. Bien, bueno, esto creo que no se muestra mucho. Nosotros lo vamos a mostrar, yo les voy a mostrar porque creo que es pertinente. ¿Sí? Bueno, ante todo y antes que nada, suscríbanse al canal. ¿Sí? Denle la manito para arriba. Estamos creciendo. Gracias a ustedes. Entonces vamos a seguir haciendo estas cosas. ¿Sí? Siempre y cuando así el santo lo demande. Bien, esto es una ofrenda para el santo. Hoy es uno de sus aniversarios, como les dije, el día 15. Y esto es una ofrenda con lechón, con carne de chancho. Esto es un pechito de cerdo, como verán, cocinado. ¿Sí? Al horno. Yo lo hice al horno. ¿Sí? Bien. Bien, ¿para qué sirve esto? Bueno, para ofrendar del lado blanco, del lado blanco, para pedir saludo, prosperidad, dinero, trabajo. ¿Sí? Estabilidad emocional, estabilidad familiar, para que nos vaya bien en el amor, en todo lo que emprendamos, para estar bien el día a día. Bien, bien. Para esto es esta ofrenda, que se lo pueden hacer no solo en una fecha como hoy, sino cuando ustedes así lo quieran, lo dispongan, lo necesiten. Bien. Los que ven acá, ¿sí? Es poroto. Pero este poroto está hervido. ¿Sí? Bien. Poroto hervido. Dato muy importante. Nada de sal. Nada de sal. ¿Sí? Le ponen plato blanco, ¿sí? El colchón de poroto hervido, y arriba la carne de cerdo. Este pechito de cerdo. ¿Sí? Y, como siempre, hay que pagar. ¿Sí? Cuando uno ofrenda, hay que pagar. ¿Sí? Hay que pagar. Hay que dar para recibir. Bien. Trece monedas alrededor. ¿Ven? Como ustedes lo están viendo acá. Y, lógicamente, como siempre, una vela blanca. ¿Sí? En este caso, una cabeza de cráneo representando al santo. ¿Sí? Como siempre, a veces, es bueno estar fumando, ya sea un cigarrillo o un cigarro. ¿Sí? Y le vamos a pedir al santo, como recién les dije, por la salud, por el bienestar familiar, por la prosperidad, por el trabajo, que se nos abran los caminos. ¿Sí? Claridad emocional, claridad espiritual, fuerza espiritual, por sobre todas las cosas, para sobrellevar el día a día. ¿Sí? Y que el santo nos guíe y nos escuche. Y vamos a hacer esto. Acá tengo miel. ¿Sí? Vamos a endulzar este trabajo. ¿Bien? Vamos a endulzar. Vamos a mostrarle, vamos a pedirle al santo que queremos todo lo bueno. La miel que representa naturaleza, vida, dulzura, ¿ven? Vamos a endulzar así. Como lo están viendo. Bien. Una vez hecho esto, una vez hecho esto, lo vamos a presentar al santo, ¿sí? Es bueno también... Un poco de humo de tabaco, no viene mal. Porque como siempre les digo, el humo, el tabaco, ¿sí? Es el lado más fino entre los vivos y los muertos, entre lo espiritual y lo físico, ¿sí? Esto es así de simple, así de fácil, esta ofrenda. Que después les voy a mostrar cómo queda, ¿sí? Esto lo vamos a presentar al santo con su vela blanca. Pero recuerden pedir eso que les dije, ¿sí? Salud, bienestar, trabajo, que se nos abran los caminos, ¿sí? Ser felices, ¿sí? Claridad mental, claridad espiritual. Que nos vaya todo bien, que nos aleje a todo tipo de maldad, mal de ojo, brujería, todo. Esto es un trabajo muy lindo, muy poderoso. Como ven, es fácil de hacerlo, pero como siempre les digo, háganlo con mucha fe, con mucha confianza en el santo, ¿sí? Y le ofrendan, ¿sí? Esto le presentan al santo y le hacen su oración. Que también, una vez presentados los dos trabajos, le vamos a hacer la oración, ¿sí? Bueno, gente, espero que les guste, que les sirva. Y vamos a la segunda parte, como les dije. Nos estamos viendo.